Ruleta de icon, por 14 días ¿Quieren que le des curto? Le des curto para que le des el centro No como de icono Antes que inicie te sugiero que te suscribas al canal Para que puedas ver los eventos diarios Que yo subo todos los días Déjame un like, comparte Comenta Muy bien, estamos en mi cuenta Vamos a ver el evento diario A los 10 minutos Hola Damian el crack, saludos para el Saludazos Kickbot por 5 veces a los 10 minutos 20 minutos Scratch, garraza por un día Media hora MK5BG BN por solo un día Al jugar 50 minutos Una hora casi, tanto start Set, eso si, por 2 días Alquiliar una vez Gol+, tenemos a los 20 kills Magnum G Pro por un día A los 50 kills Visión 1.7 por 2 días 100 kills, pues 100 kills mystery box S2 por 2 veces 350 kills special box Creo que eso está bueno 350 kills está bueno Pero vamos a ver, pero vamos a ver qué opinan los suscriptores Pues el evento al nivel asignado Esto es sobre el evento de level, subes a un level y te regalan unos items, el evento de ingresar a un servidor y te regalan un item de frente a tu inventario, el evento para nuevos usuarios, el evento de asistencia al parecer para el décimo agosto día, hoy me van a regalar World Dashport 3 días Ojo, tenemos aquí los 300 mil de gp, pero este es el evento de retorno Este es el evento de burning event, 200% de gp y oro, correcto, estamos hasta el momento Así es, al cupón, vamos a ver a los cupones, todavía no pone nada en esta vaina, está medio raro, estoy actualizándolo Cajita victories box o tournament, una de las dos, pues tal vez nos dará un personaje de 240, 230 de vida que tiene este mano Con su equipaje, no sé Y algo alterno, algo desconocido, que no sé qué cosa tocará Y vamos a irnos al inventario Antes de ello, WP pack Y ver qué cosa han puesto Pues todo está tal cual, esto ya está ilimitado, o sea, lo han vendido completamente Esto de aquí, este, está bueno, todavía le falta 300 Estos se han vendido rápidamente por el World Dash original Más que obvio, no puede ser WP pack, tenemos a todos estos items muy interesantes Está bien, está bien, está bien Vamos a irnos a hacer un pack Y no hay nada más, no hay nada nuevo En cash salón VIP, veamos Han puesto la ruleta, me está Creo que estoy viendo mal, ¿cierto? Sí, sí, estoy viendo mal, estoy viendo mal Todo está, está del igual mensualmente No hay cash, no hay cash, mis amiguitos No hay cash Y ruleta de item ¿Qué han puesto ahora por solo 990 de cash? Adivina, adivinador Pues algo muy suculento Que veo Es esto Por mil de cash puedes obtener estos items muy interesantes Este de acá, ¿qué es? Mmm, este no lo he visto Bueno A ver Varios items muy suculentos Como son este La adrenalina de cash Cura de cash 10 Tatuaje, estos de luna, ¿no? De turque Blessing, número 1 Western Tatuaje burning Tatuaje brave Tatuaje De décimo aniversario Tatuaje de batalla de pride Tatuaje Blessing wolf, número 2 Tatuaje leyenda wolf, número 2 Bueno, número 1 No hay todavía la versión número 2 Todo por 7 días en esta ocasión Y acá lo mismo Pero por 30 días Ojo Y es 20 veces más En la primera de adrenalina y cura Perfecto De cash Vamos a cerrar Y vamos a irnos acá A WS Tienda Veamos si han actualizado algo nuevo Pues la verdad No sé si sea algo conveniente O observo esta Pero por si acaso Siempre es bueno Porque después no lo veo Y después Me están comentando Oye man ¿Qué ha pasado? ¿Ese tienda? ¿Qué hay algo nuevo? Para evitar eso Mejor lo abro, ¿no? Aquí en tienda Habrá un poste de 1 más 10 A ver 1 más 7 aún sigue Ok Está todo el cual Todo Absolutamente todas las cajas Bueno Eso no No viene al caso Pero Vamos a ver que hay algo nuevo Aquí en el día de hoy Pues la verdad es que No hay No hay Saludos para Damian Crack Por permitirme gastar Sus 2.000 de cash En enviar a suscriptores Gracias nuevamente Por todo ese apoyo Damian Crack Ok Vamos a irnos ahora sí Al inventario Y En lo que es Excite Vamos a abrir las cajitas De monthly humans Ok Y ver Que cosas nos regalan En el día de hoy Pues me regalaron Un equipaje Ok Está bien Mochila Correcto Blessing Blue O sea HK Luna HK Turkey Y BCC No se para acá Veamos esto Vamos a equiparlo A ver A ver A ver No Malita sea El monthly 9 A ver A ver Otra cosa interesante El monthly S4 Yo dije S6 Pero creo que está muy bueno Porque me habían 16 cajitas Y creo que va Comerándome por 14 días El wolf dash Normal En las primeras 4 cajas De la world Está muy bueno Esto de aquí Muy suculento Cierto Sí porque Normalmente No me tocaba Esos sites Que es esto Es Victoria's Boss No Ya Normal Vamos a abrir las cajitas Que nos han regalado En el día de hoy Y estemos claros Hasta el momento Mistery Boss Primero estoy acá Ya Uno Y me regalaron Algo bueno Supongo que sí Vamos a cambiarlo Para poder tener Más wolf coin Ya que tengo Muchas cajitas Tengo Tengo 10 estilos Nada más Vamos a equiparlo Acá Vamos a darle Y me regalaron Y me regalaron Algo potente Por un día Vamos vamos Que tú puedes Cajita Y me regalaron Tatoaje Shark 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 Y me regalaron Mil dv One Coen Carajo Me formulo No la pago Animación Vamos Quiero algo Más potente Pues Vamos Y regalaron Mil dv One Coen Carajo Mejor lo voy a quitar Animación pero ya faltan dos y así que vamos a ir con animación pues a ver, a ver, a ver, mil y la última mil, va, voy a ponerlo sin animación mejor, no pasa nada vamos a abrir esto, vamos a ver que nos regala y a ver, garrazo, bueno, está bien, supongo vamos a abrir diez meses más de la tournament box, ¿qué opina la gente? claro, claro, estamos aquí reunidos para poder usar la tournament box a ver si se me toca un Dash original por diez días caramba, sería bueno, sería grandioso, esto lo voy a cambiar porque la verdad no lo voy a usar nunca esto también, pero no se puede cambiar, esto vamos a usarlo, no sé, algo me dice que lo debo usar vamos a usar full de fútbol concierto, cuatro mil millones de euros, está perfecto, vamos a ponerlo equipar eso de acá, voy a empezar una mala barut, el legendario más coño, obvio, siempre regalan eso a ver, otra cosa interesante vamos a ver, última tip vamos a ver, pistolitas con esa arma súper potente ese tatuaje automática y me arreglaron, no me arreglaron nada, bueno, hoy día que es it, que es it sería algo bueno que me arreglaron algo bueno bueno no me arreglaron nada, bueno y Rashin, y Saladin, y Kogorius, y las cosas un poquito que ha variado esto, ¿no? muy bien, una vez dicho todo esto, nos vamos al juego estamos claros hasta el momento si, ya está chocado el año si, yo tengo, eh, yo cumplí ¿sabes que tenías veinticinco, así? no si, jejejeje, siempre en el colegio me ponían de más edad también a mí, a mí, a mí me molesta, a ver los alumnos no sé cuándo decían de dieciocho meses, no, tengo dieciséis, le digo ja yo ahí, cuando estaba estudiando, hasta que no estuve, pareces de veinte meses siempre que bien que le des curso ahí curso alemán no, o sea, curso porque veis que les hambre ja 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 ja, ja ja ja, ja ja ja, ja 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 jaja, que cita te da y le das que fue ¡Suscríbete! No, ahora no Pero tenemos una oportunidad más, ¿no? Sí, tenemos una oportunidad más Tenemos tres Una oportunidad más Uy, ¿cómo es posible que no se haya enterrado? Que sí, voy a jugar incluso Ay, ¿verdad? No he estado grabando esta partida Está mare Ya empiezo a grabar, ¿eh? Claro No, ya estoy grabando Que sí Empecé todo Todo lo que he hecho está grabando O sea, ya instintivamente Real, que mierde Falta que todo lo que he dicho Escuchen eso Hoy de verdad Yo he grabado Dos minutos De grabación Que sí ¡Ah! Lo de miércoles, fastidia mucho ay pero estos videos no se cuantos voy a subir, me faltan unos 5 o 7 videos por lo menos 7 videos a ver para claro diciembre ese man del tío esta primerito esta, esta que la friega ay que carajo nos estan ganando en serio hay uno que esta yendo por nuestro albacio bueno voy a poner perdido uy que? traje traje voy a cerrar de ella doctor blaster que es ese hueco? señor firulay fue el de ayer voy por el otro lado ya cuiden la C porque de la C van a venir para la D que mierda todo ay ya me voy voy oh no ve ahi no se lo se lo se lo aguanten así aguanten así aguanten así ay venga 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 si pedido hace un pedido hace un pedido hace una de carnada jajaja estaba de carnada estaba de carnada estaba de carnada ah dale pues me estan jodiendo por ahi hay una gata fantasma una gatita fantasma es una gata reboot igual ajá reboot es eso reboot Reboot Reboot, es decir doble E Ah, Reboot Así me señalan, ¿eh? Reboot O sea, cuando hay doble E Se desvía Reboot Mejor digo Rebo, porque después están jodiendo Pero vamos a ir viendo Reboot Y el Igual es Bull No, 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 no No, 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 no No, 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 no O sea, como si fuera una O, como si fuera una O Un wolf Un wolf Pero una O, una Lo de Saiko Lo de Shichon Yo recuerdo que Saiko era, creo que el hermano de Goku No sé qué mierda estoy hablando yo Pero algo me hizo recorrer Ese nombre Lo de Saiko es de El Lobo Life Ajá ¿Quién era ese mal? El villano, pero no Pero era como que el hermano, ¿no? Algo así De Kakarot Porque... A ver... Kakarot Kakarot algo Algo me suena Ay La madre Ay, corre mucho este Lobo Hasta ahorita no aprendo a usarlo bien Tengo que presionar la Shift La Adriana Esta velocista Adriana te la haré REBUT A mí yo le quiero meter Garras eléctricas, ¿no? ¿Y qué pasó? Tiene garras de velocidad a mi Adriana Tenorio Ay, la verdad Que si yo te lo veo un poco con garras de velocidad No Y lo veo feito a Adriana como garras eléctricas Si, si no habría estas garras, usaría estas garras Pero como están aquí Y me dan más daño, porque yo quiero más para daño No me importa mucho la velocidad Pues yo si lo domino a la Adriana O sea, no Oye, este me están jodiendo Por la D van a venir varios Si, pero ellos No sé si era verdad Era un Adriana Por la D... Ah, mierda, me he caído Creo que por esta verdad Hemos perdido la batalla Ay, ay, ay Cuida, 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 cuida Voy a subir por acá Vamos Reyes Voy por la... Uy, me mató... Ay, aquí se dice Me mató con la bomba ahí Ya Listo Espere Oh Oye, ese Brasser Señor Firulais Señor Mateo Señor... Señor... Doctor... No tiene Doctor Hombre Ah, Doctor Firulais Doctor Perruno Doctor Canino Doctor Sabueso Doctor Perruno Doctor Goff Doctor 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 D Tenía una conferencia de inglés a las 9 hasta las 12. ¿No te daba sueño? De la mañana, de la mañana. Y luego en la tarde tenía mis clases, pero había el talent show. Y ya me participaba hoy también. O sea, prácticamente ayer tuve todo el día en la universidad. Vine acá a las 10. ¿Ve? Cansado. Encima en la mañana tenía que hacer un ejercicio, ¿Ve? Porque no tenía tiempo todo el día. Comencé a hacer a las 7 de la mañana el ejercicio. Full ejercicio, ¿sí? Ya una mano la tengo muy extraña, yo. Es como mucha paja, ¿en cómo? O sea, eso fue de ese tiempo ya. Más cimientos eran. Por ejemplo, ustedes pueden verse la palma de la mano, ¿no? Así de frente. Pueden estirarlo y verlo. Cambiarlo. Cambiarlo. Mira, parecía que está doblado. No sé qué mierda. No sé qué mierda. Está todo extraño. Por ejemplo, los platos no puedo llevarlo muy bien, que digamos. Sí lo llevo, pero un poco como que me dificulta. No se podría ponerlo normalmente. No se podría ponerlo normalmente. No sé qué mierda. ¡Oh, no! Todos los tanks que se van por las bases son la D. Voy por la D porque la D es que están capturan. Sí, se van a camaraderos. Sí, se van a ver acá. ¡Oh, vamos por la E! ¡Por nuestra E! ¡La E, la E, la E! Ahora la C, la C, la C, ándale la C, ándale la C Qué bien, capi Cuidó acá la D, cuidó la D Qué chichito Oh Qué mamón Qué re, me botó la bomba Por eso que cuando yo tecleo mucho con la mano izquierda, porque la mano izquierda es Me hace doler el dedo, el dedo del brazo Despídense muchachos Suscríbanse para más videos Estaré saludando a todos los que comentaron en el anterior video Vamos a saludar a quienes están acá A ver, Cristian P, Alexis Silva, Pudín, Ola, Nelsito, César Huete, Anthony Vázquez, Ricardo Flores, Villar, Sebastián Suáez, Mago, Juan Sotil, tenemos a Alex Huete, José Ángel, tenemos a Jimmy Sarmiento, tenemos a César Huete, Jason, el crack, perfecto, Jordi Daniel, Ángel Marley, César Huete Solitario, Eduardo, Game Wolf, saludos, news set of low, claro Saludos para Leonardo, saludos para Julio, saludos para Julio, saludos para Sr. Jeff Cobb, Sr. William, saludos para Sr. Huete, Mr. Aarón, Yuri Avaro, saludos para View, YouTube, Ronaldo, M.Y.H., Rotando, Rolando, Lino, Vasquez, Wolf, Tian, saludos para Delia, Chris, P, John Goddard, saludos para Josué Romero y también saludos para Joffrey S. Ok, ya, perfecto, saludos también para los siguientes autores que comentaron aquí, saludos para Luis Fernando, Quiroz y Aaron, gracias por siempre estar atentos al canal, si quieres dar saludos solo comenta este último video de los eventos diarios o bueno de la transmisión también puede ser, nos vemos. ¡Gracias!